No sé Qué tienen tus ojos No sé Qué tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mí sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me siente esclavo Y amo del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan Tiemblo Hacen que me siente esclavo Y amo del universo Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda Verterla a tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Vive encerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Qué breve fue Tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron Tus manos, tu voz Como luciérnaga Como luciérnaga Llegó tu luz Y disipó la sombra De mi rincón Y yo quedé Como un duende temblando Sin el azul De tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido En mi soledad En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Encofre de vulgar hipocresía Ante la gente Oculto mi derrota Callazo con careta De alegría Pero tengo Por dentro El alma rota En la pista fatal De mi destino Una mala Mujer cruzó el camino Soy comparsa Que juego con mi vida Pero siento Que mi alma está perdida Payaso Soy un triste payaso Que oculto mi fracaso Con risas y alegría Que me llenan de espanto Payaso Soy un triste payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa Y mi llanto No puedo No puedo Soportar Mi careta Ante el mundo Estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón Sufriendo Payaso Soy un triste payaso Payaso Que en medio de la noche Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa Y mi llanto No puedo Soportar Mi careta Ante el mundo Estoy riendo Y dentro de mi pecho Y dentro de mi pecho Mi corazón Sufriendo Payaso 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 No quiero No quiero verte llorar No quiero No quiero ver Que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz De ofenderte Si sabes Que hasta la muerte Juré ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Si solo penas Te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela En el corazón Pobre de ti ¡Cara! Yo siempre Fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies Y puse a tus pies Mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres Mi amor Me voy de ti Para siempre Dejando un beso En tu frente Como postrer Como postrer bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Te di en la vida Mi pobre vida Mi pobre vida Que es para ti Que es para ti Gracias por ver el video.